Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, tenemos acá figuras destacadas de lo que es el empresario italiano, que las va a presentar nuestro locutor estrella, nada más y nada menos que el doctor Francisco Tossi. Hola Francisco. Buenas tardes Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien de salud, sin tos, sin... No, vine de Italia. Vino, fiebre, no. Vine de Italia, tuve un compañero chino, pero... No pasa nada. Ah, el del supermercado. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Y tenemos muchísimo gusto en saludar a Daniel Paradiso, que nos va a contar, bueno, la experiencia que tuvo, que tiene como empresario muy exitoso, tan exitoso, que además ha generado una cadena de empresas. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Francesco. Gracias por venir. Gracias, Francisco. Después tenemos a un abonado a nuestro programa. Viejo conocido. Un viejo conocido. Realmente una persona que cada vez que viene nos ilumina, nos ilustra con su conocimiento. Él es Gustavo Penna, socio del estudio Mazars, especialista en temas fiscales, que están hoy, bueno, en el tapete. Vamos a después comentar, inclusive te pediría que me lo comentes vos. Es más, ahora mismo me lo podés decir lo que va a ocurrir en la Cámara de Comercio la semana que viene. Sí, mirá, justamente traje dos invitaciones. Una es para el jueves de la semana que viene, que es, vamos a hacer un debate, vamos a comentar todas las normas que salieron referente al incremento de bienes personales y si hay alguna alternativa que se pueda hacer para disminuir un poco el impacto. Para los que no nos ven, les puedo decir que las manos, cuando dijo eso, alguna alternativa a qué, las manos se han movido así de un modo de masajeo. ¿Qué quiere decir eso? No, después quizás entremos en más detalles, pero se incrementó mucho la tasa del impuesto para aquellos que tienen bienes en el país y en el exterior, pero más todavía aquellos que tienen bienes en el exterior. Hay una alternativa para que eso no ocurra, que es la que vamos a ver en unos minutos. Inclusive, tal vez si querés, dentro de un ratito, no podés dar una explicación, porque la gente, es cierto, la gente es práctica y quiere conocer las soluciones que son las cosas que justamente aportás vos, pero también es bueno que demos el contexto, porque después, ahora no, pero en un minuto, tres minutos, que nos expliques cuál es la razón por la cual el legislador considera que los bienes en el exterior tengan que tener una tasa diferencial. Digamos, ¿por qué razón? Decimos que, si te parece, Arturo, que nuestro programa es de la Cámara de Comercio Italiana, Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, cuyo teléfono es 4816-5900, que también la pueden buscar por Internet. ¿Y cuál es la importancia de la Cámara? Vos que sos Vicepresidente, Arturo. Bueno, somos Vicepresidente de ambos, ¿no? Bueno, la importancia es que es una red de cámaras mundial, estamos en 47 países y somos 74 cámaras. O sea, que accedemos a todos los mercados del mundo, de una manera directa o de una manera indirecta. La Cámara tiene ya 136 años, yo no la inauguré, por si acaso, pero bueno, está inaugurada con gran éxito realmente, porque, bueno, todos los años hacemos un resumen de la cantidad de negocios y pese a que a veces el país no nos da el lugar para seguir creciendo, se siguen los creciendo negocios como después vamos a ver cuando hablemos de los 6 minutos positivos de noticias. Eso es una cosa ya marca registrada, ¿no? Es registrada. La tenemos que registrar. Y hay todos los días buenas noticias, sí. Tengo un segundo, disculpame, Francisco, tengo un segundo anuncio que es que... Acá lo dijiste, dos anuncios. Dos anuncios. El segundo es que este año empezamos por décimo año consecutivo el ciclo de actualización fiscal en la Cámara Italiana. Y ya diste el programa para todo el año. Y ya di el programa para todo el año. Es el último jueves de cada mes, excepto el 31 de marzo que cae martes. Claro, por una razón, digamos, de calendario. Sí, más o menos, sí. Pero es un poquito más corto. Sí. Mirá, la cuestión fiscal es un agobio para las empresas y es claramente, por eso se llama impuesto, porque es una cosa impuesta, digamos. No es algo que uno hace voluntariamente. Pero, bueno, ya que estamos, ¿por qué no me comentás por qué razón se está castigando? Porque la tasa finalmente tiene un propósito redistributivo y un propósito también, digamos, de exigir a los que se supone más tienen, mayor aporte. Exactamente. ¿Por qué esto de la tasa diferencial para el exterior? Mirá, hay distintas versiones. Algunos con maldad dicen es un castigo a aquellos que entraran en el blanqueo. Yo creo que es la razón principal, ¿no? Tanto con maldad. Claro, creo que sí, no hay duda. Y creo que estudios muy inteligentes que para no ser cuestionados legalmente ponen un salvataje que dice, aquellos que tienen bienes en el exterior, en definitiva la ley dice que van a pagar un punto por ciento adicional. O sea, convengamos que en el año 2018 los bienes personales estaban alcanzados a una tasa del 0,25 por ciento. Y este año aquellos que tienen bienes en el exterior van a pagar 2,25 por ciento sobre los bienes del exterior. ¿Aumentó cuántas veces? Cinco veces. Cinco veces. ¿Qué dice la ley? Cuando sale este proyecto muchos dicen, hay una discriminación para aquellos que tienen bienes del exterior. Entonces, quizás lo van a judicializar y se van a caer esas sobretasa. ¿Y qué hace el legislador? Con astucia dicen, si vos traes un 5 por ciento de los bienes que tenés en el exterior, te cobro la misma tasa que le cobro a los que tienen bienes en el país. Tenés que traer un 5 por ciento de esos bienes al sistema financiero. Y hay distintas alternativas. Una es, o la traes y la dejás depositada. Puede ser una cuenta en dólares. Es en una cuenta especial abierta bajo el número de la ley 27.541. Pero es una cuenta en dólares. En dólares, en euros, en la moneda que vos tengas la plata en el exterior. Y ahí, ¿qué tenés que hacer? O la dejás hasta el 31 de diciembre. Del 2020. La podés invertir en algunos instrumentos, fondos comunes de inversión que se van a crear, o unos fideicomisos productivos. O la podés vender en el mercado, en el mismo banco donde la trajiste. Mercado, claro, 59. O sea que no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. ¿Pero por qué? Porque 59 en lugar de, digamos, el contado con liquidación que está en 83. Exactamente. Pero bueno, lo que sí yo estoy escuchando es que la alternativa de traerla y dejarla depositada en una cuenta especial en dólares o en un plazo fijo, es que algunos la están analizando. Ahora, el 2,25 es solamente para los bienes que están en el exterior, o es para todos los bienes, inclusive los que están en la Argentina, por ejemplo. Claro, ¿qué pasó? Hubo un incremento en la tasa del impuesto, que es progresiva, pero la tasa más alta es 1,25 por todos los bienes. Si tenés en el exterior, se le suma un punto más. ¿Pero a todos o a solamente los del exterior? Solo a los del exterior se le suma un punto más. O sea, es claramente dirigido a aquellos que tienen bienes en el exterior, porque pueden haber también hecho el sinceramiento. O sea, el famoso bloqueo, también gente que tenía bienes locales. Totalmente. Pero se castiga un poco más a los que tienen en el exterior. Arturo quiere decir... No, no, hacemos descansar un poco, porque cuando me hablan de esto me recuerdo. Bono 9 de julio, el Sogaray. Después Cicotazo, Rodrigazo, Aso. De todos los... No saben más dónde ponernos el pie en la cabeza a los empresarios. Yo creo que sin gobierno nos haría mucho mejor. Dale, hablemos con Daniel. Sí, pero antes de hablar con Daniel quiero ponerlo en contexto el asunto. Dale, a ver. No es muy largo, si no, no lo pongo a dejar de hablar. No, no, va a hablar y tiene además todo el programa. Daniel Paradiso nos mandó una gacetilla muy interesante, porque la famosa Asociación Argentina de Marketing, AAM, que ya en los tiempos que yo estudiaba era importante, premió la noche del jueves 21 de noviembre del año pasado, a Daniel Helados, que es la marca, digamos que tiene, no tendríamos que hacer tanta publicidad de marca, pero acá lo vamos a decir, porque es una vez en el año o dos, porque probablemente vuelva el segundo semestre, así nos cuenta más cosas, con dos galardones en la categoría PYME. Premio Mercurio en la categoría Cadenas y en la categoría Franquicias. Por el caso presentado solo Producto o Producto con Marketing. Y la otra categoría, el Gran Premio Mercurio de Plata, que es uno de los máximos galardones a la excelencia en marketing que otorga anualmente la Asociación Argentina de Marketing. Él me ha mandado toda la historia de la empresa, pero voy a pedir que la cuente él. Bueno, empezamos un poquito con la historia. La historia la podríamos remontar en febrero del 49, cuando mi viejo vino de, bajó del barco. ¿Desde dónde vino? Vino de Italia, él es de un pueblito muy chiquitito que se llama Coletorto, de la provincia de Campobasso, de la región de Molise. Exacto, sí, sí. Una región relativamente nueva que en 1949 no existía. Ah, bueno, es un buen dato, ¿eh? No, esa no lo sabía. Muy bueno, muy buena... ¿De dónde es Di Pietro? Antonio Di Pietro. Muy buen aceite por allá. Ah, bien. Muy buen aceite, claro. Muy buen aceite, muy buena zona aceitera. Y, bueno, recaló en Victoria, en San Fernando, porque, como todas historias, ¿no? Un hermano de la madre lo trajo a Argentina para zafar un poquitito de la posguerra, ¿no? Una madre con cuatro hijos. Y acá empezó a trabajar, como hicieron todos los italianos, ¿no? Bajó del barco, al otro día estaba trabajando en el ferrocarril. Ahí en Victoria tenemos unos talleres muy grandes, bueno, donde empezó a trabajar y ahí hizo su oficio. Yo, mi contacto con... La primera vez que entro a una sala de elaboración de helado fue en diciembre del 71, cuando yo tenía 12 años. Mi padre, un amigo de él, puso una ladería y entonces era la ladería del barrio, helado Roberto. Y entonces me dice, ¿no querés trabajar en la ladería? Y yo, ¿cómo no? Y ahí empecé a trabajar... O sea, que bien de abajo. Bien de abajo, desde los 12 años, en el verano, ¿no? Digamos, en el invierno, obviamente yo estudiaba, yo soy técnico electrónico. ¿Y estaba abierta la ladería esa en invierno? No, 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 ellos trabajaban 3 meses, 4 meses, nada más. Y, bueno, me recibo de técnico electrónico, pero un día me vuelvo a encontrar con este Roberto. Yo ya tenía 19 años, ya trabajaba por mi cuenta, ya tenía mi impresita de electricidad, o sea, ese fue el ejemplo que tuve de mi viejo y de mi abuelo, el del trabajo y el darle para adelante. ¿Y cómo se te dio por emprendedor y no empleado, digamos? No, 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 yo tenía algo muy claro que yo sabía que iba a trabajar por mi cuenta, me sentía capaz de eso, de ello, y bueno, eso lo tenía muy claro. No sabía en qué, pero lo tenía muy claro. Para él entonces era electricista. Después me crucé con Roberto y me dijo por qué no me ponía una heladería y ahí ya me encendió. O sea, él a pesar de tener heladería también, te dijo por qué no pones otra heladería. Exactamente. ¿Y la puso cerca de...? Sí, él estaba en San Fernando, yo la puse en Victoria, y mucha generosidad a Roberto, al cual le debo mi vida de heladero. ¿Apellido de Roberto? Constella. Constella. Sí. Buen apellido, ¿no? Portugués. Perfecto. Bueno, muy bien. Y bueno, ahí comenzó en el año 78. Bueno, por portugués es mediterráneo. En el año 78... El 7 de octubre pusiste acá. 7 de octubre, correcto. Y bueno, ahí comenzamos con mis padres apoyándome económicamente. Bueno, como todo emprendimiento. En un garage, porque no nos daba la plata para ir a un local comercial. Bueno, nos pusimos a una cuadra de casa en un garage, en un barrio. O sea, en el garage fabricaban el helado. Exactamente. Y en otro lugar lo vendían. No, y lo vendíamos ahí mismo. Ahí mismo. Sí, sí, en un garage grande, en el barrio. Está prescripto, doctor Pena. No se preocupe. Es una auténtica pyme, ¿eh? Está tan prescripto. De garage. De garage. Después, bueno, fuimos creciendo, obviamente. Tuvimos mucha suerte. Yo, mi historia es distinta a la de los otros heladeros. Yo no soy una nueva generación de heladeros que no son italianos y que no vengo con tradición de heladeros. Yo, sí, me hice acá en Argentina. Les recuerdo que, bueno, como sabemos, toda una cultura italiana de heladería que ha venido desde los comienzos del siglo pasado. Y, bueno, ellos traían esa cultura y se lo pasaban al hijo, al nieto, a los nietos. Y, bueno, así iban pasando. Porque ahí nos dice Daniel que el 20% de los sabores de lo que se vende es dulce de leche. Exactamente. ¿Es en todas o es en la suya? Casi te diría que es como una norma general. En la nuestra, en forma particular, el 20% es dulce de leche. El otro 20%, 22% es chocolates. Todos los chocolates que hay. Y el resto se dividen en un 10% de agua y un 50% del resto de los helados. La decisión de abrir la primera sucursal siete años después. Bueno, como tenía mi hermana, que estaba de novio, y como siempre, bueno, vamos a poner una heladería a la hermana. Y entonces, buscando, nos fuimos a San Isidro, en la horqueta. Y, bueno, ahí en el año 85 abrimos nuestra primer sucursal al mando de mi hermana y mi ex cuñado en ese momento, ¿no? Y acá me parece que dos tercios de los kilos se consumen en temporada alta y un tercio, o sea, se mantiene abierta todo el año. Exactamente. A diferencia de lo que pasaba hace 20 años atrás, hoy las heladerías están todo el año abiertas. Y si bien decae la venta en el invierno, bueno, es apreciable un poquitito y por lo menos nos mitiga un poco los gastos que son bastante elevados. Antes de ir al desarrollo de la franquicia, que lo dejamos para después, ¿por qué no nos cuenta un poco los productos? ¿Cuáles son y cuáles son más de verano y cuáles de invierno? Porque hay tortas, hay paletas. Sí, bueno, nosotros una de las cosas que hemos innovado, digamos, hemos hecho, hemos tomado, hemos escuchado mucho al cliente y no solo vendemos el helado como tradicionalmente se vende en heladería, sino que agregamos palitos artesanales, paletas, hacemos helados diet, helados para... Sin lactosa. Sin lactosa, que son los helados veganos, que a base de leche de semilla, de soja, dietéticos, mini tortas, son unas tacitas que combinamos helados con masa. Bueno, tenemos una amplia gama que eso es lo que nos está posicionando. ¿Y los helados Danielito, cómo son? Los Danielito, bueno, son los palitos, la línea de palitos. De palitos, la llamamos Danielito. ¿Por qué Danielito? ¿Y por él? ¿Algún nieto? No. Tengo, tengo, tengo tres nietos, pero no se llaman Danielito. Bueno, está bien. Hablemos del helado desde la perspectiva italiana. ¿Son helados de agua, de crema, leche? ¿Cómo es la diferencia con Italia, por ejemplo? Bueno, yo tengo un concepto respecto a la diferencia con el helado de Italia, digamos. El helado de la Argentina se utiliza básicamente para engordar el helado. Leche, crema de leche, leche en polvo. Y la verdad que las materias primas en este país son excelentes. Entonces, esa nota láctea, que es muy particular, no la tiene el helado, digamos, el italiano, el europeo, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, el italiano. Donde utilizan otro tipo de productos para engordar, muy genuinos, de muy buena calidad. Pero le falta esa nota láctea que el helado, que el gusto argentino es tradicional. Somos muy reconocidos también, ¿eh? Bueno, salimos terceros en el mercado mundial, ¿no? Exactamente. Yo puedo darte testimonio que en Varese, donde está mi mamá y mi hermano, tenemos ahí una casa. A 400 metros hay una heladería que en verano se llena así de gente y se llama Gelatería Argentina. Y está la Celeste Blanca puesta ahí y se vende, traen el dulce de leche y lo venden ahí y gusta realmente mucho. Sí, sí, sí. Bueno, los técnicos así heladeros, maestros heladeros que vienen a Argentina a veces para dar charlas, se quedan asombrados. Realmente reconocen la calidad del producto argentino, ¿sí? Igualmente somos muy reconocidos también en todo lo que es Sudamérica, ¿eh? La marca helada argentina pesa fuerte, sí, sí. Gustavo, volviendo a la cuestión esta de, digamos, de las modificaciones impositivas, aparte sobre esto de la alícuota de bienes personales, ¿ha habido otras modificaciones relevantes? Sí, hay una, voy a disculparme Arturo, pero empiezo con las buenas noticias. Dale, me parece bien. Pues el tema impositivo da una buena noticia, es muy difícil. Demasiado difícil. Bueno, salió una amplia moratoria esperada, lo habíamos comentado el año pasado que todo el mundo la estaba esperando y bueno, finalmente salió. Incluyen las deudas vencidas al 30 de noviembre del año pasado y hay plazo para el acogimiento hasta el 30 de abril del 2020. Es impositivo y previsional y lo importante es que hay condonación de multas, amplia condonación de intereses, no 100%, pero es amplia condonación de intereses y dan hasta 120 cuotas. O sea, 10 años. 10 años. Esa es una muy buena noticia, lo malo es que es solo para las pymes que tengan el certificado de pyme, que tantas veces lo mencionamos. Pero la AFIP lo da con bastante generosidad el certificado de pyme. Si el tema... No es el certificado de pyme de mi pyme, de ese pyme. Es el mismo. No, pero lo que pasa que el certificado de ese pyme, o sea, el pedido de certificado de ese pyme... Lo están agilizando el otorgamiento. Se hace a través de la AFIP. Sí, exactamente. Una vez que la AFIP lo aprueba, va a ese pyme donde se termina de validar. Puede ocurrir que por deudas o por lo que fuera, una pyme no pueda conseguir el certificado. Ahora lo están dando. Por eso, eso es lo que... El tema, lo que sí, tenés que estar dentro del límite de ventas, que si bien es bastante alto, tenés que estar dentro del límite de ventas, y aquellas empresas que pertenecen a grupos económicos internacionales, no se lo dan. Y está específicamente dicho, grupos económicos internacionales, dice eso específicamente. Sí, sí. Porque hay grupos económicos locales donde ahí hay que hacer un consolidado... Exactamente. Y si estás dentro de los límites, te accedes al certificado. Después, sí se está esperando, para aquellas que no son pymes, otro plan de pagos, sin la condonación importante que tiene este plan. Ahora yo pregunto, ¿no? Hacemos buena noticia porque uno va a moratoria. Y la buena noticia del que cumple, ¿hay alguna vez un descuento para el que cumple? Este tipo cumplió, vamos a hacer una rebaja del 20%, 30% o 40%, porque es un ejemplo. Sos categoría A, buen pagador. Pero claro, por supuesto, pero está bien. Resulta que uno hace un esfuerzo tremendo para llegar a cumplir, y resulta que se le da el premio al que no cumplió. Este es un país al revés. En la moratoria anterior había un premio para aquellos que eran buenos cumplidores. Que había una exención, casi un perdón, de bienes personales por 3 años, que ese venció el año pasado. Esta no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Y bueno, esa es una buena noticia. Y después, ¿hubo alguna otra novedad fiscal? Hay muchas novedades fiscales, las más importantes son, se va a suspender por un año la baja de la tasa del impuesto a las ganancias, iba a pasar al 25%, se mantiene en el 30%. Pero queda en el 30%, no es que vuelve al 35%. Queda en el 30%. Y el ajuste por inflación, impositivo, que uno se podía computar un tercio, ahora se puede computar un sexto de ese ajuste, es una cosa muy técnica fiscal. Y otra cosa también, quizás buena noticia, es que se elimina casi todo lo que es lo que era el impuesto mal llamado a la renta financiera. Todos los títulos y acciones, plazos fijos nacionales, se vuelve a como estaba antes. Si bien hay ciertas dudas en cuanto a las definiciones... Ese impuesto se lo ha puesto en el gobierno anterior, en el mes de junio de 2018, creo. Famoso proyecto de masa. Exactamente. Eso se derogó. Eso se derogó. Es maravilloso la invención que tienen los políticos para crear impuestos todos los días. Y nosotros los laburantes tenemos que soportarlo. Bueno, lamentablemente, ojalá fuera genérico esto y se bajaría la presión impositiva. Y por el otro lado, los destinos de los impuestos, porque nosotros tenemos que tener seguridad privada, educación privada, salud privada, que es un costo que es mucho más de lo que se paga de impuesto también. Bueno, lamentablemente. Bueno, estamos ahí con Daniel, que lo veo muy serio. Se quedó pensando, Daniel, cuánto tiene que pagar dispuesto. No, nos tiene que contar cómo se desarrolla la franquicia, que ya es otro mundo, porque ahí ya como que cambian de escala. Bueno, sí, nosotros la franquicia lo que permite es expandir tu negocio, ¿no es cierto? Con la facilidad de que las personas que lo atienden un poco cumplen con nuestras exigencias y con la política de la empresa. ¿Cuántas tienen ahora? Nosotros en este momento tenemos 52 franquicias, hemos crecido mucho estos últimos dos años. Bueno, no le contamos a la audiencia cómo es el modelo de negocio de la franquicia, qué hay que hacer para sacar la franquicia, qué le dan al franquiciado. Bueno, la historia un poco de la franquicia se remonta allá en Estados Unidos y un poco marca lo que es el espíritu de las franquicias. Allá había mucha gente que a los 50 años por ahí quedaba sin trabajo, con un cierto capital, pero solo conocía su trabajo de banco, su trabajo de oficina. Entonces ahí aprovecharon gente que decían, bueno, vamos a ofrecerle nuestro know-how y le vamos a enseñar cómo se hace un negocio. Entonces ahí se unieron, se unió a alguien con capital y con ganas de trabajar y a alguien que le ofrecía un modelo de negocio y un know-how para hacerlo. Pero eso quiere decir que alguien que no sabe nada... Exactamente. Entonces ese es el modelo y el espíritu de la franquicia. En nuestro caso, obviamente, nuestro producto es el helado, nuestro conocimiento le enseñamos a hacer como el resto de la franquicia y todos los modelos franquicias que existen. Pues usted pusieron una fábrica en Garín para eso. Exactamente. Nosotros en Victoria funcionamos hasta el año 2015, pero como teníamos previsto este crecimiento, digamos, ya nos quedaba chico, nos fuimos a Garín, una planta de 2.600 metros, con todas las cosas, con maquinarias italianas, fabricadoras italianas, realmente uno siempre soñó en tener, y con todo un sistema de calidad para que el producto sea el mismo en todos lados. Y bueno, ahí se produce y ahí se manda. O sea, la gente acude... Eso quiere decir que se le manda a todos los franquiciados, celebrados, fabricados en Garín. Exactamente, correctamente. Se elabora en un solo lugar, con todas las condiciones y las calidades para tener un helado artesanal, y de ahí se reparte a las 52 heladerías semanalmente. ¿Y cómo saben cuánto mandarle a cada uno o lo obligan a tener que comprar? No, 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 cada punto de venta sabe lo que le está necesitando, hace el pedido, y nosotros anticipamos, sabemos por experiencia, digamos, por conocimiento qué es lo que se puede estar necesitando, y se va fabricando en función de eso. ¿Y el franquiciado puede vender otros productos también o tiene que ser exclusivo? El modelo nuestro solamente venden helados y solamente venden nuestros productos. Su producto, y no puede vender ni gaseosa ni nada. No, sí, puede vender gaseosa, puede vender café, pero son negocios secundarios. Me hace señales, Arturo, tengo que parar, Daniel. No, no, todavía no, quiero hacer una pregunta. Hablamos de café y vamos a tomar café. Quiero hacer una pregunta, pero que me vas a responderla después, de los anuncios de media hora. Bien. ¿Cuánto hay que poner para tener una franquicia? Adelante, la noticia. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Volvemos. Bueno, Daniel, ¿cuánto, digamos, hay que invertir para tener una franquicia? Bueno, en este momento, cerca del 1.800.000 pesos, ese más o menos es el monto que uno, en todo concepto, desde el alquiler, de las máquinas, desde la carga inicial, digamos. Pero el alquiler es libre, o sea, uno si tiene el local propio. Ah, no, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Pero más o menos uno hace ese tipo de gastos, digamos. La persona viene y dice, mire, usted necesita este dinero, necesita este ahorro para poder ingresar. Obviamente, también nosotros lo apoyamos porque le damos la parte comercial, cartelería y todo lo que es branding lo pone la empresa. O sea, damos una mano a eso. Porque lo que nosotros necesitamos es gente que esté comprometida con la empresa. Cuando esas son las exigencias, un poco estábamos hablando en qué exigencia le poníamos, ¿no? Y realmente lo que queremos es que la persona conozca los valores y comparta los valores de la empresa. Y después le paga una parte a ustedes. Nos compra el helado. Solamente compra el helado. Compra el helado, nosotros le vendemos el helado, capacitamos a su gente, lo capacitamos a él porque prácticamente no entiende mucho del negocio. Entonces, lo vamos haciendo. Después la persona aprende y al año está poniendo su segunda o su tercera. Eso es un gran indicio de que el negocio es muy sano porque la gran mayoría tiene dos, tres y hasta cinco heladerías. ¿Pero son inversores o son personas individuales? Tenemos un mix, pero la gran mayoría son empleados que generan su propio autoempleo. Empiezan uno solo o se ponen en sociedad, entonces prueban, les gusta, a los seis meses, ocho meses salen y tratan de colocar otra segunda heladería y empiezan a tomar experiencias. Y al principio vienen muy tímidamente, ya al año nos discuten y se ponen a la par nuestra. ¿Y el retorno de la inversión? Bien, está alrededor de entre los 14 y 16 meses. Bien, bastante corto, cortito. Sí, en realidad el concepto hoy funciona muy bien no solo nosotros sino el resto de las llamadas low cost. Son franquicias de bajo costo y de alto retorno. Bueno, digamos a la audiencia que este es un programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina y que traemos ejemplos de lucha como esta familia italiana que ha logrado imponerse en el mercado de los helados de la madrina. Y no solamente imponerse, sino estar premiado. De las aperturas en los últimos cinco años el 100% se mantiene en pie, satisfaciendo los momentos dulces, ahora estoy leyendo. Correcto. Hay una prosa. Pensé que eras poeta. De los vecinos de cada barrio donde está presente. En 2019 ha tenido un total de 17 aperturas. Bien. O sea que es un ritmo importante. ¿Hay competencia en este mercado? Sí, sí, realmente es muy fuerte la competencia, por suerte, porque eso nos hace cada vez más fuertes a los que estamos adentro. Tenemos la gran ventaja que es un mercado que no está intervenido, no hay leyes, no hay régimen. Entonces solamente la oferta y demanda es la que maneja este rubro. Y la verdad que hay varios jugadores importantes, hay muchas ofertas de helados muy caros y muy exquisitos y muy saludables y en locales especiales. Helados más económicos para todo el mercado, digamos. Y eso lo puede dar un mercado tan sano como es el mercado del helado. Realmente, aparte, tengo ya 40 años, 41 años que tenemos la heladería, conozco el mercado, realmente la gente muy sana, la gran mayoría italiana. Así que, bueno, dentro de ese mercado muy competitivo se compite con buenas armas. Bueno, destaquemos que producen anualmente 1.500.000 kilos de helados, ¿verdad? Sí, esa es la propuesta para este año 2020. ¿Se está cumpliendo? El año pasado hemos cerrado en 1.200.000. Sí, creemos que vamos a estar seguramente en eso si el país no nos genera ningún conflicto mayor. Bueno, conflicto, estamos acostumbrados a conflictos. Mayor, digamos. No me lo digan a mí, conozco de hace años los conflictos. Volvemos, Gustavo, a la cuestión fiscal. Entonces, en bienes personales está esta posibilidad de la, digamos, repatriación, llamémoslo. Se le llama así, repatriación del 5% del total de los bienes que tenés en el exterior, pero el 5% tienen que ser activos financieros. O sea, si uno tiene dinero, inmuebles y rodados en el Uruguay... Sumás todo. Sumás todo y traes 5% de eso. Pero... En dinero. En dinero. El problema es aquellos que tienen solamente inmuebles, no tienen posibilidad... Por ejemplo, el caso del Uruguay que hacíamos de aquel que tiene una propiedad en un balneario uruguayo. Exactamente. Si solamente tenés un inmueble, no tenés la posibilidad de acceder a este beneficio. Claro. ¿Y eso por qué? Y eso precisamente entendemos que fue, que es cuando sospechamos, muchos con razón, de que es apuntado a aquellos que blanquearon, principalmente se han blanqueado cientos de miles de cuentas en el exterior. De cuentas, claro. ¿Pero por qué es? Porque traer el activo financiero suman a las reservas que necesita incrementar la Argentina. Claro, porque recordemos que los dólares depositados en las cuentas en dólares en la Argentina suman a las reservas. Por eso la exigencia es activos financieros depositados en una cuenta específica y tenerla hasta el 31 de diciembre. Después pareciera que podés disponer libremente de ellas. Hoy. Te lo digo hoy. Claro, ese es el temor que existe, ¿no? Que ese dinero... Porque justamente, vos bien lo dijiste antes, al estar dentro de las reservas, bueno, nada impide que mañana te lo devuelvan en pesos. Exactamente. Lo que... Hay muchas versiones, dicen que quizás amplíen las posibilidades de aplicación. Muchos están pidiendo inversiones inmobiliarias, con lo cual lo haría mucho más atractivo. Bueno, de hecho, tenemos noticias de los últimos días de lo deprimido que está el mercado inmobiliario con la baja cantidad de escrituras que se han hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero la idea original de por qué los activos financieros es para engrosar las reservas. Claro, no. Engrosar las reservas es una razón entendible, que a su vez tiene como contrapartida el temor a la especificación. Pero también es cierto que se engrosa la base disponible para los préstamos en dólares, ¿no? Exactamente. Porque eso le permite mejorar el encaje a los bancos. Sí. Así que eso puede ser. Ahora, también hay otro elemento que es importante. El tipo de cambio al cual se determina el valor a pagar, porque los impuestos se pagan en pesos. Exactamente. Y el tipo de cambio es aquel del 30 de diciembre, del último día hábil, antes del 31 de diciembre. Es así, sí. Y hay un anticipo ahora, ¿verdad? En marzo. Hay un anticipo que es, aquellos que deciden no repatriar, tienen hasta el 1 de abril para pagar un anticipo que es del 0,50 si estás en la escala más alta. O sea, de hecho, pero ese anticipo te lo va a calcular ya la página de la AFIP a partir de la semana que viene. Claro. Pero es el 0,50... De lo que uno declaró en el 2018. Sí. Independientemente de que haya tenido cambios en el patrimonio o habrá que explicarlo. Independientemente. Ahora, si vos a fin del 2019 no tenés bienes en el exterior o decidís traer ese 5% que mencionábamos, no tenés que pagar ese anticipo. Y eso lo vas a informar en la página de cuentas tributarias. O sea que mucho trabajo para los contadores. Como siempre, en todos los años. Y Gustavo, y para hacer un balance de la aplicación del ajuste por inflación, te saco de lo fiscal contable ahora. Sí. Vos que inclusive nos has ayudado generosamente en la Cámara de Comercio y todo. ¿Cuál es el balance? ¿Ha sido acertada? ¿Ha sido acertada el mecanismo del ajuste por inflación o no para vos? Depende. Mirá, muchas veces dependen las actividades de la empresa. Hay algunas que están favorecidas y otras, sinceramente, que no les ayudan mucho. Pero bueno, lo importante es que ese balance es base para después la liquidación de muchos impuestos. Sí, y además que ahora son todos comparables. Exactamente. Porque el balance siempre ha gustado por inflación. Daniel, volvemos al mundo dulce de los helados. Porque decimos dulce porque no hay helados salados. Mejor, mejor, mejor. Hay helados salados. Pero se usa o no se usa. Se usan en la cocina de Alto Gourmet. Alto Gourmet. Sí. En su lista de 60 sabores se destacan el súper dulce de leche, alfajor de chocolate, chocolate goloso y Nutella. ¿Por qué no nos explicás brevemente de qué se trata cada uno? Nutella imaginamos. Pero a los otros. Bueno, el súper dulce de leche tiene también su historia. Nosotros lo creamos por primera vez en el año 91. O sea, ya tiene, ya el año que viene vamos a cumplir 30 años. Fuimos los primeros heladerías que lo hicimos con el nombre y todo. Así que tenemos el título de creadores del súper dulce de leche. O sea, que esa es marca registrada. Esa es marca registrada, digamos. 30 sabores por 30 años. Bueno, esa fue otra campaña que hicimos. Cuando cumplimos 30 años, hicimos un sabor por semana. 30 años, 30 sabores. O sea, la gente venía todas las semanas y encontraba un sabor distinto. Después tenés ahí el goloso, no sé qué. Goloso. Goloso y el... El goloso es un mousse de chocolate veteado con dulce de leche y merengue. Muy bien. Y alfajor de chocolate, el último. Esa es otra invención nuestra también que la hicimos en el 91, que es el mismo sabor de un alfajor marplatense. A todos pido la atención ahora porque comienza el momento de Arturo. Los seis minutos. Con sus buenas noticias. Sí, siempre en el país hay buenas noticias. Y las buenas noticias son de los empresarios. No son de la noticia económica ni impositiva. Gracias. Los empresarios que surgen todos los días y hacen cosas. Bueno, vamos a empezar en el minuto 41. Construyen parques solares. El consorcio formado por la empresa china Molim Energy, una empresa del Grupo Neus, está construyendo los parques solares Cura Brochero y Villa María de Río Seco y llevan invertidos hasta el momento 500 millones de dólares. Amazon abrió el primer supermercado sin cajeros humanos. Es decir, en una palabra, está trabajando ya con robot y está dejando de lado los empleados. ¿Cómo resolverán el problema de los sindicatos? Bueno, es su problema. DHL invierte 350 millones de pesos en la Argentina porque ha puesto, digamos, el primer parque ciudad, un centro de distribución situado dentro del último parque logístico desarrollado por Plaza Logística. Tiene una bodega de capacidad de 15.422 metros y una capacidad total de 11.000 pallets de position. O sea, una gran apertura. Consolidado en el parque los tres centros de distribución y esto permite obtener energías, digamos, reducir costos de energía. Y está anclado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, el parque lindero al centro de transferencias de cargas y está a minutos del puerto de Buenos Aires. Bien, Argentina le venderá máquinas al sector lácteo mexicano. Es decir, ya han hecho un acuerdo con México que las maquinarias lácteas serán vendidas de la Argentina a México. La empresa Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, anunció la construcción de una planta de procesado de leche con capacidad para procesar un millón de litros diarios en Durango. Interesante esto. Seguimos con la buena noticia. 112% de crecimiento fue el incremento que registraron la venta de las categorías colchones durante 2019. Se duerme bastante, ¿no es cierto? Bueno, con un promedio de 457 unidades por día. El 50% de ellos se vendió junto con los somier. Una curiosidad. Los colchones comprimidos fueron los más vendidos de la categoría diciembre y enero según Mercado Libre. Bueno, otro italiano también. Esos colchones comprimidos son una tecnología nueva con poliuretano. Son muy angostos, sí. Bueno, mira, por ejemplo, Eduardo Batista, que es un CEO de la planta logística, dice que el comercio electrónico genera un incremento de la demanda neta de espacios logísticos. Un nuevo mercado en La Plata. Este mercado es un punto de encuentro gastronómico que tendrá más de 35 conceptos y será inaugurado en marzo y ocupará 3.000 metros cuadrados en La Plata. Se trata de Baxar, mercado de La Plata. Muy interesante. Pero hay otra cosa también interesante con una mirada de futuro. Lanzan un polo industrial en el camino del buen aire. Yo lo he visto realmente muy importante. Es una obra que tiene una inversión básica de 200 millones de pesos y la estructura ya comenzó a realizarse e implica diseño, la producción de galpones, además de la provisión de infraestructura y forestación adecuada. La empresa se prepara para lanzar el polo a buen aire de 191.573 metros en donde los lotes se venden a razón de 100 dólares el metro cuadrado. Bueno, usted justamente... O sea, casi tan caro como una casa en un barrio cerrado, 100 dólares el metro cuadrado. Claro, bueno, pero también hay que ver la explotación y el beneficio de la explotación comercial. Bueno, dice que estiman un superávit comercial de este año para 2020 de 15.000 millones de pesos. No es tanto por la exportación, sino por la reducción de las importaciones que nos están pegando por todos lados. Bueno, esa es una generación de dólares genuina. Claro, por supuesto. Pero el día que se empiece a generar, como corresponde, que en base al crecimiento tenga por lo menos un punto de importación, eso va a caer... O sea, vos decís, si hay reactivación van a aumentar mucho más las importaciones... Por supuesto, son extremadamente necesarios para la exportación. Bueno, carne se abre en un mercado interno interesante, que digamos, de alguna manera llega la edad de oro de la exportación de carne, pero ahora tenemos que ver con el virus qué es lo que pasa, si se detiene o no. Digamos que 10% cayó el consumo interno de carne en el año 2019. Fue los niveles mínimos históricos. Y 50% crecieron las exportaciones de corte bovino el año pasado, principal destino China. 27% de la proporción de producción ganadera destinada a la exportación. Digamos que acabamos y le decimos, veas un kilo de esto, un kilo de lo otro. En Italia, el esto, ¿no? 100 gramos, ¿verdad? 100 gramos. De 100 gramos de carne. Aquí estamos muy acostumbrados. Al kilo. Por eso tenemos niveles de colesterol elevados, ¿no es cierto? Bill Gates apuesta a la industria del litio en la Argentina. El multimillonario y filántropo lidera una ronda de inversión de 20 millones de dólares de una startup que busca efientizar los procesos de extracción y evitar la emisión de gases del efecto invernadero. Esta es una nueva empresa que según comandan, dice que va a desarrollar con mayor ímpetu todavía el tema del litio. Una minera australiana hará prueba piloto de extracción de litio sustentable en el país. Estudió con 10 nuevos procesos de extracción para encontrar menos el uso del agua. La demanda de oro blanco podría quintuplicarse en la próxima década por los autos eléctricos. Se asociará a una startup estadounidense para modernizar la producción de material. Las presiones de los pueblos locales dispararon la búsqueda de un tratamiento amigable con el medio ambiente. Eso es muy importante porque justamente la salmuera, que es lo que se extrae con el litio, se empuja con agua. Con lo cual se usa una enorme cantidad de agua y corre el riesgo de perderse acuíferos. Sí, algunos están utilizando el agua de mar en otros países. Digamos ahora que el grupo Libsong se quedó con la marca, con la fábrica, que tiene un nuevo dueño invertido a 185 millones en heladeras Neva. La compañía adquirió la marca tradicional en el norte argentino y la planta que la empresa tiene en Catamarca. El plan es duplicar la producción y el número de empleados en menos de un año. En números hablemos, 950.000 unidades estima que la producción anual de heladeras en la Argentina. 200.000 unidades en el caso de los freezer, según datos del mercado. 40% del mercado corresponde al segmento de entrada con precios de entre 25 y 30.000 pesos. 10 años es el promedio de recambio de los productos entre los consumidores. No quiero sacarle más tiempo, ya estamos a los 6 minutos. Un minuto más. Bueno, pero hagamos algo de color. En dos años ingresaron a colegios públicos porteños nada más y nada menos que 8.000 alumnos venezolanos. En 5 años se generaron 54 nuevas escuelas con 9.000 vacantes. La mayoría fueron ocupadas por la ola inmigratoria. Evidentemente acá los venezolanos se encuentran muy bien. Dice que pasó a ocupar el quinto puesto en el ranking de radicaciones por nacionalidades en el 2016 y a ocupar ahora en el 2018 el primer lugar que se mantiene creciendo la comunidad venezolana como crecen los inmigrantes. La última, Arturo. Bueno, distinción para un laboratorio local. La revista británica Animal Plan distinguió el laboratorio argentino CDB como la mejor empresa del sector veterinario en Latinoamérica. El jurado integrado por expertos en salud mental, perdón, animal, hace falta salud mental. Hace falta para salud mental, la verdad. Y cuánto, ¿no es cierto? Bueno, Arturo Animal tuvo en cuenta el potencial crecimiento de la firma en el mercado argentino y en el exterior con un amplio portafolio orientado a la prevención y compuesto por vacunas respiratorias, reproductivas, bueno, y varias como la brucelosis, etcétera, etcétera. Bueno, si le decimos que creen algo para la mental. Arturo, vamos un poquito al informativo de la Cámara, noticia de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Calendario de capacitación del 2020 primer semestre, el 5 de marzo a las 10 de la mañana a cargo del estudio Mazars, que aquí tenemos a Gustavo Pena, un socio y un habitual disertante. Una charla sobre bienes personales, principales modificaciones, alícuotas y nuevas escalas para bienes en el país y el exterior, patrimonio en el exterior, nuevo pago a cuenta, pero sobre todo preguntas y debate, porque quienes escuchan nuestro programa escucharon buena parte o por lo menos los títulos de aquello que se va a hablar el jueves que viene, pero hay mucho para comentar. Sí, pero muchas veces también lo que pasa en estas charlas de la Cámara Italiana es que el ida y vuelta con los asistentes lo hacen muy interesante. Claro, inclusive quedan preguntas todos. También, ¿te parece, Arturo, hacemos una información sobre las diplomaturas CAME? Perfecto, me parece interesante. La Confederación Argentina de la Pequena y Mediana Empresa dicta las siguientes 5 diplomaturas con certificación universitaria que tienen como objetivo principal incrementar la competitividad de las pymes nacionales. Diplomaturas en habilidad gerencial, en gestión de recursos humanos para pymes, en gestión de herramientas digitales para la PYME 4.0, muy importante esta, en desarrollo integral de franquicias, por ejemplo, y diplomatura para emprendedores tu mapa de ruta. Inician en abril y finalizan en noviembre del 2020. La modalidad es cursada y la evaluación es totalmente a distancia y cuenta con certificación universitaria. Hay beneficios para los socios de la Cámara de Comercio Italiana con acceso a becas, solicitando la beca en febrero, el valor final a pagar es 4.125 para todo el curso, mientras en marzo 4.950. Para solicitud de beca escribir a Ana María Donato, donato.csibaires.com.ar, o si no, llamar por teléfono 4816-5900. Sí, digamos que la Cámara Italiana de Comercio forma parte, está adherida también a CAME y a FECOVA, que forman parte de las dos entidades que reúnen la Ciudad de Buenos Aires y a todo el país. Exacto. También la inscripción a todo el ciclo de actualidad tributaria, no solamente para esta reunión que decimos en marzo, porque en marzo va a haber dos, porque ya comienza después el último jueves, con lo cual en marzo va a estar la del 5 de marzo y luego la del 31 de marzo. Luego 30 de abril, 28 de mayo y ya siguiendo. Informes e inscripción, donato.csibaires.com.ar, pero si no quieren escribir pueden llamar 4816-5900. El 21 de abril, una charla a cargo del estudio Beca Arvarela, siempre en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, sobre normativa cambiaria. Vamos a repetir este anuncio, porque de acá a abril pueden pasar muchas cosas y va a ser muy interesante, dado que hoy tenemos solamente 12 tipos de cambios diferentes, pero bueno, puede eso aumentar en el transcurso del tiempo. Hay un ciclo de marketing y ventas que va a ser todos los martes de mayo, a cargo de Conectar, que es un portal que va a ser un portal que está tomando cada vez más peso en el campo del marketing, a cargo de una socia de nuestra Cámara, que la hemos tenido aquí también varias veces, Ana Lanzani, un módulo de dos horas de 9.30 a 11.30. La vamos a invitar para que ella nos explique cada vez más. Torneo Corporativo Coppa Zurri, al que se quiera anotar, los equipos que se quieran anotar, todavía hay tiempo, cierra 13 de marzo. Y por último, Aperitivo Italiano, que es un evento de networking. Interesante, interesante. Que le recomiendo a todos los que puedan ir y que vayan, martes 17 de marzo, 18.30, Pizzería Cinchinati, Esmeralda 9.24, Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, es una actividad arancelada, vale 750 para quien no es socio, 600 pesos para quien es socio, pero incluye barra libre, ya es como si estuviera tomando, barra libre Aperol Spritz, vinos álamos, birra menabrea y degustación de pizzas. Digamos que este encuentro es para justamente el encuentro de empresarios que se conozcan, que puedan llegar a mayores conocimientos propios y a su vez de hacer negocios, o por lo menos de saber qué hace el prójimo que siempre enriquece con el conocimiento. Algunas pocas noticias sobre Italia, la crisis del coronavirus, aparentemente hay una gran reacción del sistema médico, sobre todo en las regiones, saben que en Italia la sanidad está descentralizada en las regiones, sobre todo en la región Lombardía y la región Véneto, han hecho más de 2 millones de muestras de prueba, es por eso que dicen que en Italia se han encontrado más casos que en el resto de Europa, ya la apertura de los bares que se había limitado a las 18 horas ya se ha liberado, se han cancelado ferias, como es el caso de la feria del móvil, que tenía que ser en Milán en estos días, pero se han comprometido ya las próximas chibus, que es en Parma en abril y Vinitali, que es en mayo en Verona. ¿Y el carnaval de Venecia? El carnaval de Venecia quedó suspendido. Hay un riesgo de recesión mundial, grandísimas pérdidas por turismo y transporte en Italia, a la Italia ha tenido que cancelar vuelos y, digamos, también cambiar pasajes, eso también es un gran prejuicio, tené en cuenta, Arturo, que es tan grande la demanda por los bonos americanos, que hoy están dando los bonos a 10 años, 1,355 anual, eso realmente es algo impactante. Y la tasa LIBOR, que es la tasa interbancaria europea, está en 1,6103, que no está ahí hace 2 años. O sea, realmente hay una reacción tratando de evitar la recesión que es enorme. Daniel, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere poner una heladería? ¿Y cómo se comunican con él? No, no, antes de eso, ¿qué le recomendaría a alguien que se quiere poner una heladería? ¿Qué es lo lindo de la actividad? Bueno, lo lindo de la actividad es que se puede hacer en familia, se puede hacer con los hijos, es un lindo emprendimiento, tenemos gente que le ha puesto a sus hijos este negocio, lo hacen juntos, es agradable. Bueno, tiene sus contras también, tenés que estar abierto todo el año, sábados y domingos, pero es agradable porque uno está dando ciertamente, está aportando alegría, está acompañando al cliente en ese momento de alegría. ¿Cómo hay que acercarse a la franquicia? ¿Cómo es el acceso? Buen vendedor el hombre, ¿eh? ¿Cómo es el acceso? ¿Llamo por teléfono? ¿Voy al internet? Sí, bueno, nos buscan por internet, en internet tenemos una página, la web, que normalmente se canaliza por ahí los pedidos. ¿Cómo se llama? www.heladosdaniel.com.ar Muy simple, heladosdaniel.com.ar Exactamente, es muy fácil de ubicar, ingresan ahí con los datos, y bueno, a la brevedad, Yves Vázquez lo va a conectar. Y Vázquez es el factotum, hace todo. Hace todo. Y si no, va mi hija Florencia Paradiso, se conectan con ellos, y enseguida, bueno, empezamos a perfilar, a ver si la persona... Sí, 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 si le sirve o no sirve, porque en realidad lo que queremos es que el éxito es de ambos, somos socios en definitiva. Y sí, claro, porque si le va mal... Exactamente. ¿Y cuáles son los planes para el futuro? ¿Seguir creciendo en la franquicia o hacer otra actividad, complementar con otra línea? No, en realidad estamos creciendo, apoyándonos un poco también en el crecimiento del año pasado, estamos viendo la fábrica, su recondicionamiento, en realidad es un lindo desafío que tenemos, hemos crecido el 50% el año pasado, con lo cual creemos que a veces el crecimiento si es muy fuerte y rápido... Es una perla negra, tú o no, o perla blanca, perla blanca. No, siempre hay un nicho que anda bien en el país, yo me recuerdo la famosa anécdota del alfajor, cuando le decía yo a Fernández el alfajor este común, me llama el alfajor que está de moda. Bueno, digo, ¿cómo le va Fernández? A mí muy bien, pero si estamos en crisis, 2001-2002, y cuando no hay carne que la gente no compra carne, come alfajores. Así que acá es la misma historia. Sí, sí, también hay que ver que hace 40 años que estamos en el mercado. Un día le preguntaron a León Gieco si es verdad que había tardado 10 minutos en hacer solo le pido adiós, y le dijo sí, 10 minutos más 20 años. Claro, por supuesto. Gustavo, ¿qué reflexión nos dejas para cerrar el programa? No, que es un año para estar muy atentos en los temas fiscales, por eso recomiendo que vayan al ciclo de actualización de la Cámara Italiana que es tan bueno. El jueves que viene. El de la actualización es el último jueves de cada mes. Claro, o sea, empezando el jueves que viene, que es la excepción de febrero. Arturo. Me gusta destacar que acá traemos nosotros empresarios sacrificados, laboriosos, con mirada presente y futura, y que eso significa la distinción de nuestro programa, porque acá no hablamos ni de riesgo país, ni del dólar, no estamos en el día a día de mirar cómo se nos pisa la cabeza a los empresarios con todas las cargas que hay, que acá el amigo Pena sabe cuáles son las cargas fiscales, pero que en caso miramos cómo hay gente que crece igual, que mira el futuro con optimismo, y que algo muy importante, que también pone a su familia al lado. Vos dijiste algo muy interesante, Daniel, que es un trabajo de familia. O sea, esta franquicia que se mira, bueno, no es para uno o dos personas y tomarse cinco empleados, no, es para que una familia se involucre en un esfuerzo, en un trabajo y vaya adelante. Hace un rato hablaba yo con uno de los directores de la radio, que es el nieto de Marolio, el fundador, Marbaso, que era el fundador de El Olio. Yo le contaba yo, conocí a su abuelo y conozco a sus padres, conozco a ellos de chicos, y le decía cómo todo ha sido un trabajo de esfuerzo, su abuelo cuando hizo su empresa con tremendo esfuerzo, entró de Albañil en la Argentina y terminó siendo dueño de una de las aceiteras más grandes. Este es nuestro programa, mostrar la fortaleza italiana, la fibra de crecimiento, mirar hacia adelante, caerse pero levantarse cien veces, y si es necesario, ciento uno. Este es nuestro programa, que está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, que nos sentimos orgullosos de, no solamente de pertenecer a la Cámara, sino también de nuestras raíces italianas. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, gracias. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora, para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.